¿Qué te pensabas? ¿Que te iba a dar el tirón o qué? Venga, sube, que te llevo. Ponte el casco. Pero no corras. No, hombre, mía, ¿no? ¿Te da miedo o qué? Pues un poco. No pasa nada, tonta. Tonto. ¿Estás bien? Sí. Bueno, pues agárrate. Me tiemblan las piernas. Y a mí, a mí también me tiemblan. ¿Dejas aquí la moto? Sí, aquí. ¿Me llevas el casco a taquilla? Sí, claro. Un momento, Esther. A ver. Ahí. Mejor. Gracias. ¿Has pasado miedo? Un poco. Buenos días, Teresa. Hola, buenos días. Esther. Elisa ha preguntado por ti, ¿eh? Ah, vale. Ahora hablo con ella. ¿Venís juntas? No, ha sido casualidad. Nos hemos encontrado. Ya. Voy para adentro. Vale. Luego hablamos, ¿eh? Vaca, vengo de ver a Mercedes y ya está histérica preguntando por su nieto. Voy para allá, ¿me acompañas? Ah, sí, claro. ¿A ti no te parece raro que esta señora y su nieto tengan tantos accidentes? Pues sí. Y me parece raro que la madre del niño no tenga nada que decir. Pero todo en esta familia me parece raro. No sé qué hacer. A Aimee le parece normal. Vale, vamos. Vale, id por la sombra. Vale. Hola, Roberto. Hola. ¿Qué tal? ¿Te gusta el cuento? Sí. Como nunca los leo. ¿Ah? Mi abuela nunca me los compra. ¿Pero a ti te gusta? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver a tu abuela, le enseñamos el cuento y le dices cuánto te gusta, ¿vale? ¿Con mi abuela? ¿No me puedo quedar aquí? ¿No quieres ir con ella? No. Pero te está esperando esta maldita. No, yo no quiero ir con mi abuela, ¿eh? Vale. ¿Con mi abuela no? Vale, tranquilo. Tranquilo, ¿eh? No, no, no. Tranquilo, que no pasa nada. No vamos al cuento. O sea, entre tú y yo, yo no sé qué ha visto él en ella. Mujer. Laura es muy guapa. Sí, ella. Pero Aime es tan alto, oye, tan pequeña, que cuesta trabajo imaginárselos juntos. Ya sabes, ¿no? O sea, que has intentado imaginártelos. Hombre. No, no. Tampoco es eso. Lo que pasa es que aquí una se aburre mucho y de vez en cuando se le va al santo al cielo. Sí, así luego al dormitorio de Aimee. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene de malo? Además, él me sigue pareciendo mucho más guapo. Fantasía es gratis, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tú no tienes fantasías? ¿Yo? Oye, Teresa, ¿sabe señalado ya la madre del niño? Ah, sí. Está en la sala de espera. ¿Y qué hace en la sala de espera? Pues, ¿qué va a hacer? ¿Despedar? Creo que no. Creo que podemos hacer lo que decidamos los dos. ¿No hemos coincidido en todo el día? ¿Y me has echado de menos? No te rías, yo a ti sí. Luego, si quieres, te llevo a casa de moto. No, que me da miedo. ¿Por qué? Si llevas casco. Lo que me da miedo no es caerme, es lanzarme.